Y volvemos con más información, aquí a los jueves se reactiva la mesa, que más aplaudan y recién desempacado de una isla nudista, no sé, de Bermudas, de las Bahamas, Pancho Zavala. Bienvenido mi querido Pancho. No, en San Carlos. Ah, la isla de San Carlos. En consumo local. En consumo local. Sí, si no con ustedes en Europa, tú en París, España. No, yo en Roma, en Roma tengo 40, 50% de descuento. Yo voy allá, yo vi a mi cuñada de cada año, digo, el mundo me hizo, la familia me emparentó con alguien, así que aprovechó la baratija. Viajar ilustra. Viajar ilustra, ¿no? Totalmente. Pero te digo, en esta esquina, Bulmar o Pacheco recién desempacados de Europa, de Madrid, él sí se la toma en serio. También su familia, tú y yo, ¿quién vive allá, no, Bulmar? También, una amiga de mis hijas y dos nietos. ¿Pero en París o en Madrid? En Francia. ¿En Francia? De Toulouse para abajo. De Toulouse para abajo. ¿Pero estuviste con él en Madrid o en Madrid? Sí, en todo, Zaragoza, Barcelona. Mira, para que veas, ¿no? Bueno, aprendes con el tiempo a moverte, a buscar ofertas. Ofertas. A buscar ofertas. No, no, sí. Yo sí, claro. Y no ir en tour, yo respeto mucho al que va en tour. En tour. Me gusta quedarme el tiempo que me da de ganar. Contreras agarra tours. Contreras agarra tours y conoce los museos por cinco minutos. Y brinca a otro, y a otro, y a otro. Y eso no te da el conocimiento bueno, ¿no? No, por eso no. Pero yo, a ver, vamos. Pero ni costaba el chamaco del Contreras usaba mochila. Mochila. Ahí la Europa se pone mochila. Lo más no. De mochilazo. Y lo lleva traje con corbata. Lo peor, ¿no? Y desde la otra esquina, desde el más allá, está... ¿Dónde se encuentra Contreras? ¿Dónde está? Está en una sala de operaciones ahorita. No sé si financieras o médicas y demás, o estéticas. Y desde allá nos acompaña. Le mandamos un abrazo y le deseamos una pronta recuperación. Perdón. Vete a Carrilla, mi querido Héctor. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Estás en Ruth? ¿Mínimo andas en Australia? En Venezuela. ¿O va contando? ¿O andas? Ah, no, es que se andan listando porque la campaña de magistrado. Ah, pues sí. Ahí viene ya la elección de... Claro, ¿no? Si todo va como va, dicen que en julio, ¿no? Junio, junio. En julio ya vamos a tener magistrado amigo. ¿Cómo estás, magistrado Héctor Contreras? Bienvenido, buenos días. ¿Dónde te encuentras? Muy buenos días. Gracias, Alberto, Bulmaro, Francisco. Diciéndoles lo mejor que hayan regresado. Muy bien. Muy fortalecidos, muy descansados y con ganas de seguir continuando en el programa. Claro, claro. Todo bien, todo bien. Es que se te extraña por acá y te agarraron a Carrilla. Mira, Bulmaro, yo lo tuve que parar, ¿eh? No, si vieras lo que estaba diciendo de ti, ¿no? No, es que los que vinieron a exhibir el carro ahorita. Aprovecha. Aprovecha de mis ausencias, pero ya estaré el próximo jueves. Y de ahí yo también diré, salgan algunas expresiones de mi ronco pecho. Mi pecho no es bobega, ¿no? A ver, le damos la gracias a Sal de Jade, que en este día, recuerden, Sal de Jade arranca mañana viernes 2 de agosto con su primera cena de celebración, fiesta Jade. Continúa el viernes 9 de agosto con la fiesta desierto y finaliza el viernes 16 con la fiesta mar y desierto, con tres tiempos de cena, con postre. Y nos está engalanando aquí la mesa. Ahorita le va a entrar el sabal al chamorro, el chamorro de cerdo mínimo, ¿no? Adobado al horno por cuatro horas, bañado en salsa de chiles, vea, Úrsula Prats. Y están las costillitas de elote, costilla crujiente, de elote amarillo, bañadas en salsa cremosa en la casa, a base de salsa sriracha, cubierta con queso oreado, perejil y ralladura de limón amarillo. Mezcla de sabores dulces, crocantes y ligeramente picantes. Está el taco mar y desierto, costra de queso sobre tortilla gordita, casera, cubos de pulpo adobados, cubiertos con toreritas de New York. Salsa tatemada y cremoso de aguacate picante, ve nomás, vea, ¿dónde está el, 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 y está el otro, está el taco. Y tenemos el ceviche tatemado, está el cevichito, mezcla de pescado pulpo y camarón, marinados en una salsa cítrica, asada, ligeramente picante, con aromas de humo y mar. Y la ensalada, yo soy ensalada, de veras, yo no me he vuelto en serio, puta, me he vuelto un conejo. Yo ya no sé si no estoy comiendo con ensalada, yo tengo que, no palitos para el desayuno. En el árbol de vida, desayuno, unos palitos y luego ya en la tarde en la casa ensalada con algo. Si no, si no hay ensalada, no, como tiene que ver algo verde. Pero esta ensalada de riega, de sal de jade, que le he ido a probar, se la recomiendo, está, está huérfana. Pero el chorizo con papas. Está huérfana. El chorizo con papas que dijiste en la mañana. Ese vamos para allá con el sal de jade. Pero este está huérfana, es decir, no tiene M. Aderezo cremoso de limón y queso feta, compañía de pasta borso, pepino, tomate, sherry, cebolla curtida y tomaca. Y tomate, ¿te sale mejor que la tuya o no? O sea, el sal de jade, yo creo que este sí te sale. Bueno, lo que pasa es que yo soy alumno de Contreras y Contreras nos da clases totalmente cada vez que comemos. Espero que nos esté escuchando y nos traiga una nueva receta para el próximo jueves. Para el próximo jueves. Totalmente. Desde niño él hacía comida en Caramea. Sí, 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 sí. A ver, por... Arrímenle, arrímenle, échenle. Cuando venga, va a venir, que cuando sea magistrado te puede bloquear aguas. No, él tiene mi voto ahorita. Sí, él tiene que cuidarme igual que a ti y a él. Totalmente. Contreras justicia a domicilio. Sí, y además ya tiene lema, ya tenemos bardas, ya tenemos todo. Nomás estamos esperando el arranque. El arranque. Ahí está, comunicación, defensoría legal y política. Ahí está. El mayo de San Bada cayó. ¿Qué significa lo que estamos viviendo? El factor sonora, que sonora se ve involucrado en todo esto, y lo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que hasta ahorita lo que ha dominado es la confusión. No hay claridad. Digo, yo es la primera vez que veo a un presidente de la República, y los he visto desde, básicamente, Luis Echeverría para acá, pues que uno tiene la información completa de qué es lo que sucedió en su territorio o fuera de su territorio, pero con un personaje buscado dentro de su territorio. Es decir, era la cadena, el eslabón de la cadena que le faltaba a Estados Unidos, y pusieron, por eso subieron mucho, ¿no?, la tarifa de lo que daban de recompensa por él directamente. Tú te has de acordar que hace 13 años Julio Echeverría lo entrevistó, le dio la portada de proceso, y ahí todo el mundo prendió las luces. Pues cómo le hizo el señor, para dónde fue, de dónde salió, cómo lo transportaron y demás. Pero después de la cadena perpetua, el Chapo Guzmán y los acontecimientos que se dieron con la división de los cárteles en México, pues era el personaje más buscado por los Estados Unidos. ¿Cómo le hicieron? ¿A quién no le avisaron? ¿A quién no tomaron en cuenta? ¿A dónde fueron por él? Si es un pacto que hicieron con la familia de Guzmán Loera y Guzmán López ahora, ¿por qué se entregó pacíficamente a cómo se vio? ¿Por qué el abogado dice una cosa? ¿Por qué el gobierno dice otra cosa? ¿Y por qué el gobierno de México está todavía en veremos? Es decir, ¿qué podríamos opinar de esto? Bueno, ya dieron el golpe, le va muy bien a los demócratas con este golpe, porque es Biden y es su gobierno. Hoy Kamala Harris amanece cuatro puntos arriba de Trump, por ejemplo, en las encuestas, y eso seguramente lo van a seguir explotando, pero yo creo que los mexicanos nos merecemos una explicación. Como decía Calderón, haya sido como haya sido, pero invadieron nuestro territorio, porque él estaba en Durango, según todo hace suponer, cómo lo trasladaron allá. Son cuestiones que Rosa Isela, ahora en la mañanera, pues decía, es que la fiscalía no va a seguir, la fiscalía va, bueno, pues queda que te diga algo. Pero a seis días no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. Y yo también creo que el discurso de la soberanía, pues se vulneró. A ver, eso es delicado con lo que está ocurriendo. Si podemos producción, me ubican por favor la foto exactamente, qué bueno que la recuerdas. Yo recuerdo, estaba en, creo que corresponsal de la Ciudad de México, cuando Julio Scherer lo entrevista. Y fue un debate muy fuerte, iban haciendo Twitter, porque decían, oye, ¿cómo? Un periodista sí sabe dónde está, y la autoridad no. Y no fue, y muchos criticaron a Julio Scherer, el gran Julio Scherer. Como cuando Crillones recibió a los arellanos, ¿te acuerdas? Que fueron a decir que ellos no fueron los que mataron al cardenal, y que se armó otra con Carpizo, porque no les avisó, y cosas por el estilo. Entonces, ha venido esto dando pasos muy desafortunados, que revela, bueno, de qué tamaño es la infiltración en el sistema de LAMPA, y de qué tamaño es la calidad que tenemos en información. ¿Narcoestado? A ver, ¿cómo se ha institucionalizado el crimen en México? O no te tienen confianza, pues. Por eso, pero ¿cómo la convivencia? Pasamos el balón a Héctor Contreras. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana nos ve usted como Proyecto Puente, o a lo largo del día como Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, en Hermosillo, 88.1 FM, en la voz del PITIC, en Megacable 151, le recuerdo, en Nogales 104.3 FM, estamos presentes, Cananea 107.3 FM, en el río Sonora, presentes ahí en Oro Radio, en 12.50, en San Luis Rico, en Colorado, Montezuma y toda la sierra, 101.5 FM, arroba en Alberto Medina en TikTok, Instagram, Twitter, por todas partes. Esa foto, chequen ustedes, esa foto, Julio Scherer con Mayo Zambada. Una foto épica, histórica. Mayo Zambada y Julio Scherer. Julio Scherer hizo, recuerdo, una crónica fascinante cuando se valoraba la crónica en el periodismo. Crónica detallada de cómo le amarraron los ojos, recuerdo, le recuerdo muy bien que la leí porque fue un objeto de estudio periodístico, le amarró a los ojos, narró lo que, el miedo que vivió, los caminos sinuosos que sentía. ¿No lo pudo entrevistar mucho? Pues no. Pues imagínense, no le pudo sacar las veces. No, ¿cómo desapareció el momento? Seguramente lo llevaron a la sierra, enclavada en Sinaloa, como le iba a agarrar. Un desayuno muy breve. Sí, porque todo el mundo se convierte en experto, fue un desayuno breve, y pues esos niveles no puedes, ni a ningún nivel, como está la situación, a ver. Entonces, esa foto épica, Julio Scherer, el fundador de Proceso y Mayo Zambada. Héctor Contreras. Bueno, fíjate, Dios Alberto, es cierto que yo cuando menos he escuchado, he leído unas 20, 25 versiones de lo que sucedió, o de lo que supuestamente sucedió. Lo cierto es que ahorita ambos personajes, Mayo Zambada y Eripo de Chapo, se encuentran internados ambos en los reclusorios, y con una restricción a su libertad, que no les generaron fianza. Por esa parte, está bien. Lo que a mí me llama poderosamente la atención, que siendo México el socio comercial más importante de Estados Unidos, se haya llevado un evento de esta magnitud, con el presunto narcotraficante, con medio siglo de actividad delictiva internacional, y con el hijo de su socio, y México no se haya enterado, ni haya recibido información, verás, de lo que había acontecido. Entonces, esto, para mí, se concretiza en una expresión muy sencilla. Aquí hay una desconfianza, una falta de confianza hacia las autoridades de nuestro país inmensa, porque no puede ser que entre dos naciones no haya conductos institucionales fiables en donde se estén informando cosas de esta magnitud. No detuvieron a dos tiradores de superfacientes, de droga. Detuvieron a una persona que tiene medio siglo en actividades ilícitas, y sin embargo, el presidente de la República, la secretaria de Seguridad Pública a nivel nacional, y las autoridades más encumbradas del país en este renglón, desconocían el tema, y de ahí han surgido una serie de informaciones que si salió de Hermosillo, que si salió de Durango, que si salió de Chihuahua, nadie sabe realmente qué fue, qué aconteció, si se entregó o no se entregó, etcétera, etcétera. Y esto es un sinónimo de que no hay una información fluida, no hay una información veraz entre países cuando se trata de estos temas que son tan importantes y delicados. no debemos pasar por alto que los candidatos a la presidencia de la República, ambas candidatas, digo, los tres candidatos, la petición más recurrente que solicitó la ciudadanía en campaña fue la seguridad pública, Luis Alberto, y este tema está vigente, está súper vigente y continuará vigente porque nuestro país no ha hecho realmente lo más importante en combatir este flagelo. Entonces, esto ha trascendido a las fronteras, el problema del fentanilo y yo creo que realmente fue una operación encubierta, fue una operación con mucho sigilo por tener desconfianza de que se pudiera filtrar alguna información, se pudiera jugar y pudiera no llevarse a cabo esta detención o esta entrega o como le queramos llamar, pero sí debe esclarecerse porque es evidente que el mayo Zambada salió de nuestro país, salió de México y hay reglas internacionales que no pueden violentarse, yo me pregunto si algo similar pretendiera hacer México en Estados Unidos, ¿ustedes creen que se hubiese permitido? Entonces, aquí lo que para concluir lo que yo percibo es una ausencia de confianza entre Estados Unidos y México en el renglón de la seguridad y particularmente en el tráfico de drogas. Francisco. Yo que muy evidente se ha plasmado en todos los medios de comunicación por las versiones oficiales de los gobiernos, llámese Estado, Federación, que si hubo una descoordinación lógicamente, no hubo una coordinación en esta captura, entrega voluntaria, como dice Héctor, entre 10, 15 versiones, tú has tenido aquí algunos periodistas, han sido versiones de abogados, de investigadores, tuviste a una periodista, creo que investigadora... Penny Lake, claro, Larry Parker, la versión de la avioneta. De la avioneta, donde era otro piloto, una columna muy interesante, creo que era Reforma, donde se habla del piloto equivocado. Entonces, definitivamente hubo una descoordinación, hubo un desconocimiento, eso ya dicho por la misma versión oficial, que se va a investigar, como bien dice Bulmaro, pero lo positivo de todo esto, final de cuentas, que es un delincuente buscado por más de 50 años, ahora sí, como dice Felipe Calderón, como dijo Bulmaro, ahorita, como haya sido, está detenido, el tema creo que levanta ámpula tanto en los gobiernos de México como en Estados Unidos, son dos temas en particular, es el tráfico de personas y es el tema ahora del fentanilo, ¿por qué? Porque el tema de la marihuana, en muchos estados de Estados Unidos ya están los invernaderos, hay estados como California, entre otros, Colorado, que ya tienen sus propios invernaderos, hay las drogas como la metanfetamina, todas estas drogas químicas sintéticas, las hacen las laboratorias de Estados Unidos, no hay que transportarlas, entonces, yo creo que hay temas muy interesantes que son positivos en el sentido de que está detenido un capo que se creía que no existía si no hubiéramos sabido que Julio Sherrod lo entrevista a lo mejor, ¿sí? Era el, como le dicen, el padrino, era el Corleone, era la mafia siciliana, así, así veían al Mayo Zambada, o así veíamos al Mayo Zambada, entonces, creo que es una captura interesante, va a dar en todos los sentidos versiones de este tipo que hasta una serie nueva seguramente de Netflix va a salir con este tema, pero, dentro lo ganado lo perdido, final de cuentas es una persona que está detenido, se haya sido como haya sido, se entregó o no se entregó, creo que es un tema importante por la información que seguramente, que seguramente van a entregar tanto el hijo del Chapo o el Mayo Zambada, sí, normalmente es lo que ha sucedido, ahora se habla de, decía en todos los medios y tú preguntaste a un periodista, creo, un investigador, la cadena de mando, cómo queda la cadena de mando y te dio una serie de nombres, no solamente de México, sino por Estado, entonces, esa sería la interrogante que va a pasar, ahora, yo le sumaría el ingrediente que comenta Bulmaro de Estados Unidos, creo que es una victoria importante en el combate al narcotráfico por parte de los demócratas, seguramente la estrategia de Kamala Harris contra Trump en el sentido del combate al narcotráfico es un golpe muy, pero muy fuerte, es más, yo creo que no pudo haber un golpe más fuerte que la detención del mayo para los demócratas. En cuanto a la invasión, ¿qué opinan de lo que decían en el afecto soberanía? Es decir, porque se tratan de operaciones encubiertas, se tratan de, pues México no lo tiene claro, ni en Estados Unidos lo ha aclarado, solo dice fue arresto, es decir, ¿qué opinas de eso? Lo que decía Bulmaro también, o sea, en cuanto a la soberanía de Estados Unidos, la soberanía del Estado mexicano frente a Estados Unidos. Es que eso quedaría, Luis Bulmaro, Héctor, eso quedaría en el dado caso de que la entrega no le ha sido voluntaria, porque pudo haber sido voluntaria, esa versión o dos versiones de que él de su propia o engañado como tantas versiones que hay, que subió el avión y vuelan a Estados Unidos por un acuerdo, porque es un avión que había un acuerdo desde hace cuatro años para una entrega voluntaria, entonces quiere decir que no ingresó personal de Estados Unidos a México. Solo el avión. Habría que ver, habría que ver cómo transitó el narcotraficante por el aeropuerto y que nadie lo vio. Esa es otra cosa. ¿Cómo salió de Durango? Es otra cosa. ¿De Durango o de Sonora? Pues, todo indica que él estaba refugiado en la sierra de Durango, por eso, en la entrevista de Scherer le dice una cosa muy importante, dice, es que todos mienten, le dice, usted no, pero su revista sí. Pues, dame un ejemplo, le dice Scherer, la boda que reseña donde dice que yo fui a la boda y yo no me exhibo eso. Nunca se exhibía en ninguna parte a diferencia del resto que andaban en francachelas, borracheras, con artistas, con bandas, con grupos musicales. Este no, este guardaba la discreción total y por eso era difícil, como dices tú, 30, 20, 25 años sobre él y con una tarifa muy alta de rescate directamente. 15 millones de dólares. Sí, entonces, que haya intervenido un factor como los Guzmán implica también que puede haberse tratado de una negociación porque días antes soltaron al otro hijo y dice Estados Unidos el embajador Ken Salazar está bajo resguardo, no hay problema, libre no está, pero está, bueno, no está en la cárcel, pues. Entonces, algo está pasando en esas negociaciones para que hayan logrado ese éxito. Además, yo le agregaría otro ingrediente, tiene cáncer el mayo zambada. Ve tú a saber qué le dijeron en los diagnósticos, qué le espera, cuánto tiempo de vida, de qué se trate de más, pero eso solo lo sabremos en cuanto empiece el juicio y ver qué información recibe el gobierno mexicano de parte de su contraparte de Estados Unidos, porque supongo yo que de fiscalía a fiscalía pues hay un convenio para intercambiar información, ya el presidente se ha quejado anteriormente que la acción de la DEA, que no los queremos aquí, que no anden armados y cosas por el estilo, pero son los que tienen la mejor información. No solo del narco, también del clima, de la agricultura, de si va a haber algodón, si se va a haber maíz o cosas por el estilo, tienen la mejor información del mundo por su sistema operativo directamente y en este caso no es la excepción. Héctor, conclusión. Cerramos. Mira, Estados Unidos tiene evidentemente su propia ley, su propia legislación, su propia procedimiento, pero Estados Unidos tienen, privilegian los acuerdos con los delincuentes a cambio de convertirlos en testigos colaboradores, pueden reducir significativamente la pena. Y muchas veces estos acuerdos ofenden y dejan y dejan a muchas personas inconformes. Y lo digo porque en 50 años de actividad delictiva, como se reconoce públicamente, pues cada quien que haga sus números de cuántas personas fueron afectadas en su salud, cuántas personas murieron, a cuántas personas mataron, etcétera, etcétera. Nada más para un dato, este sexenio va a cerrar muy probablemente con 200 mil muertos violentos, con 51 mil desaparecidos, 96 homicidios de objetos diarios. Entonces, los muertos nosotros los estamos poniendo y la crítica va encaminada a decir, bueno, Estados Unidos hace un acuerdo porque todo va para allá con esta persona, pero son acuerdos sumamente benignos comparados con la gravedad de los hechos que cometieron, de los resultados que se produjeron y Estados Unidos se queda muy conforme, pero México sigue poniendo los muertos, México sigue poniendo la violencia, México sufre las consecuencias, entonces yo esperaría que en este caso no vayan a salir con que le dieron tres años que ya vive cómodamente en Estados Unidos que le respetaron un porcentaje muy alto de las ganancias del patrimonio y aquí no ha pasado nada cuando durante 50 años fuimos víctimas de todas esas actitudes delictivas, entonces también esa parte México la debería de cuidar y debería de establecer un pronunciamiento muy serio porque al margen de que esta persona ya se encuentre privada de su libertad los hechos que se generaron fueron funestos, gravísimos, de mucha violencia, de mucha enfermedad, de mucha gente intoxicada, etcétera, y yo espero que él tiene hasta septiembre para llegar a un acuerdo con el gobierno si no se irá a juicio, pero yo creo que Estados Unidos también no debe de dejar por fuera una realidad de toda la estela de violencia que se ha vivido en el país como consecuencia de las actividades de estas personas, creo yo que eso tendrá que verse con mucho cuidado porque no es una cosa menor. En conclusión, para cerrar. Yo estaría preocupado en este sentido, Luis, independientemente de la detención, entrega voluntaria, como haya sido, el tema del posible reajuste, reacomodas de los grupos delictivos en México, cómo nos puede afectar en Sonora, porque eso como dice Héctor nos puede acarrear más violencia y como dice Héctor, nosotros los ciudadanos ponemos a los muertos. Eso es lo que yo vería como un tema principal pensando de aquí hacia adelante, no hacia atrás. Cómo lo tuvieron y hasta allá, cómo se va a arreglar, qué va a declarar, a quién va a poner, no sabemos. El tema de los reajustes o reacomodos dentro de la delincuencia organizada en México, porque al final de cuentas México con un personaje así era un personaje mundial, no estamos hablando de un personaje binacional, era un personaje mundial. Entonces, ese es el tema que yo vería más delicado, más sensible, Luis, el tema de los posibles reacomodes o ajustes o reajustes que se puedan dar en la DEO. En la DEO, delincuencia organizada. ¿Algo más para hacer? Coincido, totalmente, estamos en espera de información para saber qué es lo que realmente pasó en un tema que le interesa ya a la opinión pública, que borró lo del balazo de Trump y borró lo de la renuncia de Biden y que ha alcanzado niveles internacionales impresionantes por tratarse de quien se trata. Nos merecemos una buena explicación más de Estados Unidos, más de nuestro gobierno que el de Estados Unidos. Gracias, Bulmaro, gracias, Pancho, qué gusto saludarnos. Y el próximo jueves Héctor regresa con la revancha para que nos preparemos. Espero que regreses. Pero prepárense muy bien, por favor. Espero que regreses con una bandeja llena de empanadas. Sí, por supuesto. Mínimo. Si no, no, no. Tenemos que volver a lo tradicional, a lo original, a lo casero. Así es. Platillos tan sofisticados, pues hay veces que no podemos consumir nosotros durante un año. A lo básico, actuará un desayuno en Árbol de Vida, algo así. El próximo jueves. El próximo jueves. El próximo jueves. Lo prometo, de veras, público. Se me ha olvidado porque ahorita tengo... Cada vez eres más político. ¿Sabes que no sabía si iban a venir o no? La verdad, dije, a lo mejor no sabía si ya estaban de regreso. No, yo confirmé la semana pasada. Ya en la mañana yo le tengo confianza del productor. Dije, me va a decir o no. Yo pensé que no, que no estaban todavía. Alguien no sabía. No, en serio. Hago el compromiso público. Terminando, nos vamos a llevar las empanadas que va a traer el Héctor para el árbol de Vida. Para el postre. No, en serio. Para el café. Claro que sí hace falta. Gracias. Qué gusto traerlos por acá. Igualmente. Órale. Vaya sal dejada a la celebración de Jal de Jal. Con permiso y compártese otra visión. Gracias. Gracias.